Avanzas y orando, siendo agradecidos y pidiéndole a Dios que nos cubra, que nos guarde, que nos proteja de toda maldad, de todo juicio que esté manifestándose en este tiempo, porque Dios nos va a guardar. Dios nos ha estado guardando y Dios nos va a seguir guardando. No importando que ocurran las cosas que están ocurriendo en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones del clima, en medio de la maldad de la gente, en medio de la confusión, del odio, de la ira, en medio del pecado, en medio de las tentaciones. No importando los ataques que pueda hacer el enemigo. No importando que el diablo o cualquier demonio quiera ser frente a tu vida. Nosotros tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos un ejército de ángeles comandados por él para cuidar a su pueblo, para cuidar a cada uno de sus hijos. simplemente tenemos que permanecer en fe, tenemos que permanecer creyendo, tenemos que permanecer en oración, en lectura de la palabra, en unión, con amor, con el resto de los hermanos. Tenemos que continuar haciendo nuestro ministerio, tenemos que continuar siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar a mostrar su justicia, a mostrar su verdad, a no endurecer tu corazón si ves a alguien teniendo una necesidad, por ejemplo, de que necesite alimento, que tú le puedas proveer alimento. Que si necesita una palabra de consuelo o necesita un favor, ahí estés tú, ahí estés tú, siendo ese instrumento, siendo ese instrumento que Dios va a utilizar para manifestar su amor en este tiempo. Para eso necesitamos ser sensibles, estar atentos a la dirección y a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a hablar, Él siempre te va a hablar, va a hablar a tu corazón. Tenemos que dejar las distracciones en este tiempo donde hay tantas y tantas distracciones. Tenemos que aprender a ser disciplinados en nuestra vida y cerrar, cerrar los ojos y los oídos y la boca al mundo y escuchar a Dios. Quiero repetir eso, cerrar los cinco sentidos al mundo para poder escuchar a Dios. Darle el espacio a Dios que Él se merece. Él se lo merece todo. Se lo merece todo. Y Dios debe ser primero en nuestra vida. Dios debe ser primero en nuestra vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que las demás cosas puedan ser añadidas. Dios debe ser primero en nuestra vida. Este es tiempo de, aún si podamos tener un momento tremendo de consagración, aún así redoblar, seguir esforzándonos para buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Aún si ya estás orando, leyendo la Biblia, sirviéndole, debemos redoblar aún más. Nunca creernos que estamos firmes. Nunca creernos que estamos firmes. Sino depender siempre totalmente del Señor. Decirle al Señor, Señor hazme más firme. Señor santifícame más. Nunca dejes que el orgullo, o la dejadez, o la confianza en ti mismo pueda entrar en tu corazón. No, no, no. Nuestra confianza y nuestra fe está en las manos del Señor. En las manos del Señor. Dependemos de Él totalmente. Temor y temblor en nuestra vida. Mientras caminamos aquí en esta tierra, en este viaje con una asignación divina, en este tiempo. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Poderlo, sobre todas las cosas, haberlo conocido, haberlo encontrado. Y seguir con ese anhelo, con ese primer amor, como Él mismo nos enseña en el libro de Apocalipsis. Nunca dejaré ese primer amor, santificarnos más, llenarnos más de su presencia. Siempre va a haber un más de Dios. Siempre va a haber un más de Dios. Este es tiempo, este es tiempo de buscar más a Dios. Buscar más de su presencia. Buscar más de su rostro, de su palabra. De su llenura en nuestra vida. Si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídele a Dios que te bauticen en su Santo Espíritu. Si aún no has manifestado el don de hablar en lenguas, pídele a Dios que te haga manifestar ese don de hablar en lenguas. De poder orar por los enfermos y que se sanen. De poder hablar con denuedo y sin temor su santa palabra. De poderle expresar amor a las demás personas. De poder perdonar a las demás personas. De dejar de tener rencor hacia las demás personas. De olvidar lo malo, de olvidar lo negativo. De estar enfocado en Jesús y en su reino. Aleluya. Este es tiempo. Este es tiempo de consagrar tu vida al Señor. Este es tiempo de no estar pensando en pensamientos de avaricia. En pensamientos de idolatría. En estar siempre buscando el tener cosas materiales que no llenan nada de tu corazón. Lo más importante es su presencia. Lo más importante es que su justicia se manifieste en tu vida y en tus acciones. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ama al prójimo. Como también nos amamos a nosotros mismos. Cumplamos con el mandamiento del Señor. Seamos vehículos de su presencia. Vehículos de su justicia. Y para eso hay que rendirse. Hay que rendirse. Hay que ir ante su presencia y decirle. Dios, quítame. Quítame. Quítame todo lo que aquí no se supone que esté en mi vida. Todo lo que esté impidiendo que tu gloria completa se pueda manifestar en mi vida. Yo la quiero fuera. Yo no quiero tener nada malo. Yo no quiero tener ningún orgullo. No quiero tener ningún plan humano. O sea, ningún plan de ti. Tú tienes deseos. Tienes anhelos. Tienes cosas por las cuales tú te crees que tú tienes que estar viviendo para eso. Pues no, no, no. Aquí la voluntad, la agenda, el plan es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios. Él te creó a ti. Él sabe lo que tú necesitas y lo que tú se supone que estés haciendo y cómo estés viviendo. Él ha dispuesto un escenario. Es importante que busquemos ese plan, ese plan de Dios para tu vida. Y cuando tú vives en su santa voluntad, pues realmente ahí es que tú comienzas a disfrutar la vida. Comienzas a disfrutar su presencia, comienzas a disfrutar su presencia, comienzas a disfrutar la relación, por ejemplo, si eres casado.